¡Pues vete! ¡Sí, vete! ¡Vete para siempre, si ese es tu deseo! No, no, no es mi deseo, es tu propósito. Ya no puedo vivir así, no, no soporto más, no lo soporto. Te quedas con tu mamá, te quedas con todo, pero yo no te aguanto más, no te aguanto. ¡Sí, vete, vete! ¡Y no vuelvas nunca, nunca! Ni lo pienso. Enfurecido, sin control, loco, completamente desarbolado y dominado por la ira, solo supo que tenía necesariamente que alejarse de allí, alejarse lo más pronto posible y al lugar más ignorado. Por eso, sin mayores propósitos, se dirigió hasta su coche que lo tenía en la puerta estacionado y sin otros titubeos trató de ponerlo en marcha olvidando los muchos problemas que en los últimos días le había ocasionado. Y ahora, ¿no arrancará este, este maldito coche? Cuando al fin el coche le respondió, enfiló un camino sin rumbo fijo, buscando quizá una salida de la ciudad que le hiciera olvidar de inmediato aquel insoportable lugar que cada vez se le hacía más irrespirable. Su casa, su propia casa. Advirtió de pronto que estaba hablando en voz alta, que, cosa que nunca había hecho, estaba proyectando sobre nadie sus íntimos pensamientos. Debo bajar la marcha. No tengo ninguna necesidad de matarme, no estoy tan loco. Además, además necesito tranquilizarme. Esto no puede acabar conmigo. Mucha gente se separa y no resulta tan dramático. Creo que incluso algo de música ayudará a relajarme. A los escasos minutos de iniciar su marcha advirtió que ya estaba lloviendo. Sucedía siempre. Siempre llovía. Y el coche no estaba en condiciones de acometer muchos kilómetros, pero era preciso alejarse de allí, marcharse lo más lejos posible y tratar de recuperar la calma en algún lugar donde nadie perturbara sus pensamientos. Vaya. Y la música puede acompañarme. A medida que avanzaba y hacía kilómetros, la lluvia era más intensa. El limpia parabrisas no le respondía. Se le empañaban los cristales. Tampoco tenía tabaco. Pensó a la vez en los defectuosos neumáticos que apenas sí llevaban dibujo y decidió tomar mayores precauciones. Su desesperación se hizo más grande cuando advirtió que la aguja indicadora del combustible estaba tumbada hacia la izquierda por completo. Y ahora la gasolina. Solo me faltaba quedarme tirado en una noche como esta. Pese a la difícil visibilidad que le ofrecían los cristales, tuvo la satisfacción de reconocer un indicador de gasolina que anunciaba la proximidad del surtidor, quizás, si había visto bien, no a más de dos kilómetros. Creo que llegó. Sin embargo, cuando ya se encontraba a escasos metros del establecimiento, comprobó que éste tenía sus luces apagadas totalmente. Estaba cerrado. ¿Y ahora qué hago yo? Se hace inevitable decir que se puso nervioso. ¿Por qué cerrarían las gasolineras tan pronto? ¿A qué distancia estaría del siguiente depósito? Sabía que, tal cual llevaba la aguja de la reserva, nunca podría recorrer más de 15 o 20 kilómetros, a lo sumo 25. Se preocupó entonces por conocer el lugar exacto por donde iba circulando, cosa que hasta entonces no había comprobado. Y reparó en que se encontraba en una carretera de segundo orden, por donde apenas circulaban otros coches, y hasta entonces no se había cruzado con ninguno. La intensidad de la lluvia aumentaba por momentos. No podía hacer otra cosa, sin embargo. Tenía que arriesgarse y seguir la marcha, haciendo esfuerzos por no perder la línea continua de la carretera pese a la cortina de agua que estaba cayendo. Sintió miedo de quedarse tirado en aquel descampado solitario. ¿Quién podría prestarle ayuda en una noche como aquella, con lo que estaba cayendo? Comenzó a presentir los primeros y temerosos tirones del coche. Se encontraba ante un rebecho y quiso rebasarlo. Lo consiguió. En aquella zona abrupta llena de curvas, tan solo divisaba una luz mortecina quizá de una pequeña casa de campo. Dios quiera que sea una casa y que al menos tengan teléfono. El coche, inexorable, tras una cadena de tirones ininterrumpidos, se quedó parado. Se acabó, maldita sea. Por unos instantes ni se movió de su asiento. Era preferible no ponerse nervioso. Volvió a reparar en aquella luz lejana. Allí estaba su único socorro. En efecto, parecía un viejo caserón semiabandonado, aunque seguramente alguien viviría dentro. Pese a la distancia y la lluvia, tenía que acudir a aquella casa y pedir ayuda. Lógicamente no tendrían gasolina, pero sí un teléfono. Antes era preciso empujar el coche y sacarlo de la carretera en previsión de evitar colisiones y no crear ningún peligro. Por completo empapado y agotado después del esfuerzo, inició una veloz carrera hacia el gran caserón, olvidándose de los batojos y de los accidentes del camino. Estaba llegando a lo que parecía una balaustrada cuando escuchó los primeros ladridos. Vaya. El perro. Me lo estaba temiendo. Se paró en seco, sin dar un paso, atemorizado ante la presencia del animal que lo tenía a pocos metros. No sentía mayor temor hacia los perros, pero en aquellas circunstancias, de noche, bajo la lluvia, en un descampado y corriendo, lo más lógico era que el perro le atacara o le diera algún susto. En ese mismo momento advirtió cómo se encendía una luz exterior a la casa y alguien ordenaba al perro estarse quieto. ¡Ven aquí, puma! ¡Miego! ¡Ven aquí, puma! Señora, ¡señora! Necesito ayuda. No tengas miedo, hijo, no se asuste Que no tengo más ¡Cállate, cállate! ¿Puedo...? Pase, pase, hijo mío ¡Uy, por Dios! ¿Cómo viene, pobre mío? Sí, discúlpeme El coche me ha dejado tirado ¿Podría usar su teléfono? Me temía que no viviera nadie por estos contornos Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono Pero pase, pase, por favor Está completamente empapado Y tú, Puma, a tu refugio ¡Vamos! Yo no quisiera... No quisiera molestar, señora Pase, pase hasta adentro y déjese de cumplidos Véngase al lado del fuego O es que quiere ponerse enfermo Haz una noche infernal Incluida de algo Yo solo buscaba un teléfono El teléfono más próximo está casi a tres kilómetros Junto a las primeras casitas del pueblo Pero suele estar casi siempre averiado Además, con lo que está cayendo Yo no voy a permitírselo Me temo que tendrá que aceptar ser mi huésped Por esta noche, al menos Es usted muy amable, señora Pero yo no quiero molestarla Y... Debo seguir mi camino Nada, 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 nada Usted debe recuperarse ahora del frío que ha cogido Y quitarse inmediatamente esa ropa Si no quiere ponerse enfermo Quédese ahí tranquilamente Que voy a traerle algo Pensándolo bien Tampoco era aquel un mal sitio Nadie le esperaba en ninguna parte Tan solo buscaba aislamiento Claro que podía pasar allí la noche Sobre todo si era atendido tan amablemente Como aquella buena señora le venía demostrando Hey, mira Es un batín de mi marido Debe quitarse todo y ponerse esto Se está chorreando Así además Podré ponerle secar sus pantalones No se moleste, de verdad, señora No se moleste Ya le he causado demasiados trastornos Ya está bien de cumplidos Espero que no le importe Mi marido murió hace ya muchos años Aunque conservo toda su ropa Venga, no lo dude más Quítese todo y pócase esto Le dejo solo para que no tenga reparos Después de las lógicas protestas Cuando ella hubo salido de la habitación Comenzó a quitarse con desenvoltura Lo que llevaba puesto Y cuando se cubrió con el batín Se sintió confortablemente cobijado Incluso muy a gusto a partir de aquellos momentos Inició una rápida mirada por el salón Por el gran salón que, aunque algo destartalado Delataba en su dueña un cierto gusto por lo clásico Especialmente en lo referente al mobiliario Le sorprendieron algunos de los cuadros en la pared Eran máscaras Bellas máscaras de porcelana Blanca y esmaltada Advirtió también que la señora No se había privado de ningún adelanto La estancia contaba no solo con televisor Y aparato de radio Sino incluso con un buen equipo de música Libros Y abundancia de periódicos y revistas Que junto a la chimenea aparecían amontonados Estaba todavía absorto Contrastando aquella soledad confortable Cuando Lo ve Se da cuenta que bien le sienta Un poco largo Mi marido era un hombre muy alto y corpulento Pero no creo que le importe mucho Siéntase cómodo, por favor, siéntase cómodo Tírese un poco por encima del cinturón Y verá cómo le queda así más corto No sabe cuánto lamento tantas molestias No es ninguna molestia, hijo Se lo aseguro Además No iba a dejarle en su situación Abandonado en pleno campo Por otra parte Así no sirve de compañía Estamos tan solas En este destierro ¿Solas? Había dicho solas Por otra parte Él aún no le había contado nada De cuanto le había sucedido Pero tenía ganas de compañía Eso estaba muy claro A mí no me importa Pero la gente joven se aburre Mi hija está aquí a la fuerza Pero es una buena muchacha Y ahora No abandonará a su madre Aunque esté a punto de contraer matrimonio Ah, me alegro mucho Yo también Por ella, ¿sabes? Y también porque seguirá viviendo aquí conmigo ¿Y cuándo es la boda? Mañana Mañana será la boda Ah, mañana Mi más coreal enhorabuena Siento de nuevo haberlas importunado Es una... No, no, no No debe preocuparse, hijo Además Es muy importante que usted haya venido La boda se celebrará aquí mismo en la intimidad Haga extensiva mi felicitación a la novia cuando llegue No Si no tiene que venir Vera Está aquí Bueno Pero yo creo que debemos pensar en la cena, ¿eh? Porque No habrá finado Sin esperar su respuesta en ningún momento La señora se ausentó Entrando en lo que parecía la cocina Mientras él se quedaba pensativo Desentrañando aquel misterio Si no había entendido mal Ella se había referido a Vera como a su hija Diciendo que estaba allí en aquella casa Viviendo con ella Sin embargo, no había dado señales todavía Estaba pensativo junto al televisor Cuando oyó la voz de la señora desde la cocina La televisión no funciona A Vera y a mí no nos gusta Una vez se tropeó y no hemos hecho intención de repararla nunca Se acercó al equipo de alta fidelidad Y descubrió que había un disco en el plato Prefirió no cambiarlo De modo que tan solo pulsó una tecla Y automáticamente se puso en marcha A Vera y a mí Nos encantan los gásticos gregorianos Son tan relajantes Y tan dulces ¿No desea que yo le ayude en algo? Oh, encantada Venga Ponga el mantel y los platos Yo suelo sentarme aquí En este lado Y usted si lo prefiere Puede ponerse en este otro Estuvo tentado de preguntarle Dónde iba a sentarse Vera Qué lugar tenía destinado Pero no quiso pasar por entrometido De modo que optó por callarse Sin embargo se dirigió a la cocina Con intención de ofrecer su colaboración Qué susto me ha dado Por un momento creí que era Vera Lo siento, lo siento muchísimo No, no, no ha sido nada No se preocupe Ande, instálese en su sitio Que le llevo la sopa de inmediato Así lo hizo Y fue en ese momento En que de nuevo se encontró solo Cuando reparó en las numerosas velas Que estaban repartidas por el salón Había visto más en la cocina Velas de todos los colores De todos los tamaños No se hubiera atrevido a preguntar Por las velas tampoco Pero la señora la encontró absorto Cuando llegó con la sopera en sus manos ¿Le gustan las velas? Son muy bonitas Yo misma las hago En realidad gracias a ellas vivo También hago preciosas máscaras con la cera ¿No las ha visto? Son ya muchos años Dedicándome a lo mismo Ya las fabrico sin esfuerzo alguno Es una artesanía Que se está perdiendo Ande, no se demore Váse la sopa Antes de que se enfríe Y perdóneme Que ahora mismo vuelvo Con la sopera en la mano Y una pequeña bandeja en la otra La señora inició La subida de las escaleras Hacia una habitación superior Una vez arriba Y aunque no podía verla Hababa sobre la cerradura de una ¿Alina? Ahora La ausencia ha sentido Repuritana Como que la novia estuviera Rejese el novio Estar acostados juntos No había subido un plato Estar en aquella casa Había otra cosa A ver Que la novia estuviera Impasada Claro Eso era Pedida y en la cama Y no podía En cualquier caso Le parecía ya No diera muestras De querer contar Estuvo reparando En los cuadros Que le habían parecido De porcelana De cera De cera Había dicho Tenso Volvió a abrirse La penuevo Hecho la llave Extendió El loco Y comprobó Que la cena Estaba intacta La anfitriona Se sentó a su lado Y se sirvió El mismo plato Pobrecilla Está tan nerviosa Que apenas ha probado Bocado No es extraño Estará impaciente Esperando la llegada Del novio Oh no No Si el novio También está aquí Deben de ser Los nervios Eso le pasa siempre Es lógico Había dicho Que el novio También estaba En la casa Y acaso Había dicho También Que eso Pasaba siempre Se había producido Un cierto Y misterioso silencio Que ella rompió Ofreciéndole El segundo plato Sírvase Sírvase Por favor No es preciso Que me espere Yo apenas Ceno No debo La curiosidad Le rondaba la cabeza Ahora comprendía Sin dejar de parecerle Una monstruosidad Que la señora Mantuviera a su hija Encerrada bajo llave Si el novio Se encontraba en la casa Ella sólo protegía La integridad De su hija O bien Él era un Casanova O acaso Vera Fuera una joven Ardiente Incapaz de soportar Veinticuatro horas De espera Por cierto ¿Es usted casado? Por primera vez Le preguntaba algo Sobre sí mismo Todavía no le había permitido Explicar su presencia En aquella casa La verdad es que Era un encanto ¿Casado? No Bueno Bueno, sí Quiero decir que Estoy casado Pero justamente Hoy Por fin He decidido separarme Ya me siento separado Pero yo supongo que En un día como este Cuando su hija Precisamente va a contraer matrimonio No será muy agradable Hablar de esto Desde luego No me parece oportuno No se preocupe Comprendo que no todo sale bien Cuando se celebra un matrimonio Pero A mí no me gusta Inmiscuirme En asuntos privados Comprendió que A partir de aquella Declaración de principios Ya no estaba autorizado Para hacer más preguntas Sobre los misterios Que estaba especulando En torno a los novios Comenzaba a sentirse Algo más incómodo Incómodo Usted Usted no fumará Por supuesto No hijo No Pero creo que Tengo algún cigarrillo Déjeme Déjeme que busque Creo que sí Ya sé Donde tengo alguno Cuando se levantó De la silla Y tras el ruido Ella se volvió A su invitado Y extrañada Le preguntó ¿Ha oído? ¿No ha oído algo? Creo que Vera Me ha llamado La pobre Depende enteramente De mí No puede moverse Sin mi ayuda ¿Para Paralítica? Al fin Seguramente había acertado Porque la buena mujer Hizo un gesto resignado Y le dejó En aquel momento Volviendo nuevamente A subir las escaleras Que la llevaban Hasta la habitación Donde ella Estaría descansando De nuevo De nuevo las llaves En la cerradura Y luego ¿Querías algo, nena? El hombre experimentó De pronto Sentimientos contradictorios ¿Cómo iba a casarla Si era paralítica? ¿Y el novio? ¿Sería también acaso paralítico? No tardó mucho En aparecer la señora De nuevo Descendiendo las escaleras Su vaso de leche ¿Quiere su vaso de leche? Entró de nuevo En la cocina Y regresó Con el vaso de la leche Disponiéndose nuevamente A subir Y luego bajar Aquellas escaleras ¿Quiere que se lo suba yo? Por un instante Le pareció Que incluso Ella se había desencajado Pero era Completamente lógico ¿Cómo se había atrevido? ¿Cómo iba a permitir Ella, su madre Que él, un desconocido Entrara en la habitación De la novia La noche previa A su desposamiento? Nuevamente Cerraba la puerta Con llave Y descendía Aquellas escaleras Naturalmente Se había olvidado Por completo De sus cigarrillos Tenga Le he encontrado Este tabaco ¿Fuma a su hija Acaso? Mira ¿Cómo puede Presuponer eso? Es una muchacha Adorable Claro que no fuma Será una mujer De su casa Como yo La he enseñado Se lo aseguro Su novio Debe Debe estar Muy satisfecho Debiera estarlo ¿Y dice que Que su novio También está Aquí dentro? Por supuesto Le parecía imposible Reanudar la conversación Después de todo aquello Además Se sentía Verdaderamente Cansado Ella La señora Debió advertirlo Está usted Cansado Es natural Claro Le voy a enseñar Su cuarto Va siendo hora De que nos vayamos A la cama Porque mañana Hemos de levantarnos Muy temprano Sí Yo mañana Tendría que levantarme Muy temprano Y acercarme a la cabina Para llamar por teléfono A ver si consta No era tan extraño Pero ¿Por qué no le había hablado Antes de su coche? Podía haberle resuelto Fácilmente la gasolina Y sin embargo Pero ella No había reparado En lo que le había dicho Seguía dando muestras De una amabilidad exquisita Mañana necesitará Su traje limpio Y planchado De manera que Ahora mismo Voy a preparárselo Luego se lo dejaré En una silla De la habitación Procurando no despertarle Sin hacer ningún ruido Suba Suba ahora conmigo Al pasar junto a la puerta Tras la cual Se encontraba Vera La anfitriona Miró sonriente A su invitado Y luego se detuvo En la habitación contigua Invitándole a entrar Este será su cuarto Muchas gracias señora No sabes cuánto Oh no Nada Nada querido Que descanse Espero que mañana Se encuentre muy descansado Su obsequiosa amabilidad Todavía iba en aumento La habitación Parecía realmente confortable Su mobiliario Estaba constituido Por una gran cama De matrimonio Un sólido armario De luna Y un escritorio También había Un precioso lavabo Con su aguamanil Y su espejo Y un hermoso sillón Con las patas Artísticamente talladas A los pies de la cama Había extendida Una alfombra Cuyos dibujos Hacían juego Con las cortinas Y la luz Y la luz provenía De un excelente Y rico candelabro Todavía escuchó A la señora En el pasillo Salía de la habitación De su hija Y se estaba despidiendo Hasta mañana querida Te deseo La mayor felicidad Del mundo En su cuarto matrimonio No pudo evitar Un fuerte estremecimiento Cuarto matrimonio Caramba con la niña ¿Qué haría con los novios? Todas sus incógnitas anteriores Se le fueron acumulando Sin embargo No dejó de sorprenderse Al advertir Una rendija de luz Bajo la puerta Que daba al dormitorio contiguo Naturalmente Aquel era el cuarto de vera Y con seguridad No podía dormir Estaría leyendo Su curiosidad Había subido de grados Debía aproximarse A la puerta Y tratar de ver Lo que vera Estaba haciendo Lo único que llegaba Hasta él Era aquella música suave La misma que había Escuchado en el Tocadiscos de abajo Efectivamente A la niña También le gustaba El gregoriano Pero no podía ver nada A menos que apostara Su ojo Sobre el orificio De la cerradura Y lo hizo Lo más que pudo advertir Es que la habitación Estaba iluminada Por grandes cirios Y cuando indagaba Buscando otros detalles Que le desvelaran Algún misterio Le pareció escuchar Los pasos de la señora Subiendo las escaleras Precipitadamente Se metió en la cama Y de inmediato Vio como se abría La puerta de su habitación Y la mujer Ponía su ropa Sobre el sillón De las patas talladas Con excesivo cuidado Estoy despierto Ya tiene lista su ropa Que descanse Querido Hasta mañana Y sea bienvenido A nuestra casa A veces No lograba entender Del todo Las expresiones De aquella mujer Que comenzaba A despertarle Ciertos recelos Estaba completamente Decidido a desvelar Aquel extraño Y ya inquietante Misterio Le hubiera gustado Conocer a la novia Y también al novio A lo mejor A la niña No le importaba tanto Ella debía saber Que en la casa Había un extraño Se acercó Nuevamente a la puerta Y estuvo chistando Nada Con la música de fondo Era imposible Que ella pudiera oírle Vera Vera No No debía hacer eso Además Tampoco estaba presentable Estaba desnudo Debía ponerse su traje Y estar vestido Por lo que pudiera suceder A partir de aquellos momentos Se dirigió a la silla Y tomó la ropa Pero cuando se puso Los pantalones Adirtió que aquellos No eran precisamente Los suyos ¿Qué es esto? Dio la luz Y comprobó Que la señora Se había equivocado Le había subido Un traje de chaqué Mucho más grande Que el suyo Naturalmente Aquel era el traje Del novio Y al novio Con toda seguridad Le habría puesto Por error el suyo ¿Qué podía hacer ¿Qué podía hacer a partir De aquello? No obstante Se lo puso Y cuando se miró En el espejo Se encontró Absurdamente ridículo A la vez Me asaltó Un extraño Escalofrío ¿Pero qué hago yo Con esto? No tenía otra ropa Que ponerse Sin embargo Y estaba dispuesto A seguir investigando Apagó las luces Y comprobó Asomándose al pasillo Que toda la casa Estaba a oscuras Con la excepción Del dormitorio De Vera La madre Debía ya estar durmiendo Pero naturalmente Si quería conocer A la novia Debía penetrar Por la puerta De dentro Estuvo hurgando Con algún objeto Que encontró En el lavabo Y descubrió Que era muy fácil Abrir aquel vestillo Pero naturalmente La chica Podría estarlo oyendo Y a lo mejor Víctima del miedo Prorumpía en gritos De modo Que fue acompañando Su acción Con algunos susurros Vera Vera No se asuste Soy yo ¿Y quién era él? La chica Podría confundirse Y hasta pensar Que él era el novio Iba vestido de novio Siguió No obstante Hurgando A punto De conseguirlo Vera No se asuste Soy 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 un amigo Por fin El vestillo Cedió Y abrió la puerta Con excesivos cuidados Lentamente Procurando que la chica Advirtiera que en efecto Alguien entraba En su cuarto Le sorprendieron Aquellos grandes Candelabros La acera abundaba En aquella casa Y seguramente Sus habitantes Se habían acostumbrado A ella durante Muchos años Vera Vera Sobre la cama Efectivamente Flanqueada por Los cuatro grandes Candelabros Estaba la chica De una belleza Rebosante Espléndida No tendría más De 22 o 23 años Pero parecía dormida Y llevaba puesto Su traje de novia Su traje blanco Mira Mira Sin duda Tenía un sueño profundo Pero el color De su semblante Era radiante Dulce Misterioso Y el gesto ¿Cómo decir? Enamorado Eso Un gesto enamorado Sus labios Carmesí brillaban De una forma especial Bajo la luz Vacilante de las velas Y parecían Recientemente Humedecidos La música gregoriana Salía con suavidad De un reproductor De cinta Seguramente Inacabable Que volvía Una y otra vez A repetir Siempre lo mismo Se acercó Hasta ella Estaba dispuesto A despertarla Incluso Pero antes Quiso admirar Su belleza Su angelical Belleza Dentro Vera Despierte No tenga miedo Despierte Vera Soy un amigo Fue al retirar La mano de su rostro En algún botón De su chaqueta Se había prendido Parte del pelo De su largo pelo rubio Y al tirar Al tirar Dios Retrocedió Completamente Horrorizado Llevándose Con la cabellera Parte del rostro Corregulante Te crecó Debajo De aquel bello semblante Tan solo había huesos Una calavera El rostro El rostro No era más que una máscara De cera Y la muchacha Una calavera Horrenda Espantoso La máscara Rodó por los suelos Cuando sin más Sintió como alguien Golpeaba con fuerza Y sin piedad A su cabeza Perdiendo de inmediato La conciencia De todo Cuando recobró El conocimiento Lo que vio Fue no menos Espantoso Yacía Junto Al cadáver De Vera Que nuevamente Lucía Una espléndida Máscara de cera Menos bella Que la que había Conocido Sobre todo Porque el carmín De sus labios Se le había corrido Dando a su barbilla Un aspecto ensangrentado Y él Él estaba maniatado Maniatado Y encadenado A los barrotes De aquella cama De acero Estuvo un tiempo Recuperando La conciencia De todo Hubiera gritado Pero ¿Qué hubiese conseguido? El espectáculo Además de espantoso Era insoportable Vestido De novio Y ella Con su traje Blanco Advirtió Como la puerta Se abría En aquellos momentos Y aparecía La mujer Que tan amablemente Le había atendido Su aspecto Era sonriente Y tranquilo ¿Cómo se encuentra Mi nena? Se aproximó Hasta la cama Y colocó Primero Parte del vestido Blanco Luego Con un delicado Pañuelo Trató de quitar Las manchas De carmín Que ensuciaba En su rostro Barnizado ¿Qué hace? Está loca Está loca Desátene Hazla dichosa O no te lo Perdonaré Oiga Desátene Está usted loca Suélteme Necesita un médico Pero la vieja señora Convertiréis en matrimonio Pero no comprende Pero no comprende que Vera Está muerta Su hija está muerta Muerta Yo la ayudaré a moverse Y andar Si es preciso La cuidaré De día Y de noche Mi hija Es una buena chica Claro que sí Y una buena esposa También Ha tenido El capricho De casarse Y yo no puedo Impedirse Está usted loca Completamente loca ¿Por qué no me sueltas? Se lo ruego Déjeme en libertad Prometo no decir nada a nadie Se lo aseguro Tienes que hacer feliz a mi hija Tú no harás como los otros Ni como el primero Que quería llevársela Llevársela para siempre De mi lado Tienes que hacerla feliz Y vivir aquí Con ella y conmigo Por favor señora Se lo ruego Usted necesita un médico ¿Por qué no me deja que la ayude? Puedo hacerlo Se fue hasta el reproductor de cintas Y estuvo allí manipulando Hasta que consiguió Que una música diferente al gregoriano Sonara inundándolo todo Es el momento Hija Es el momento solemne Que tú estabas esperando Por Dios señora Quiere quitarme estas cadenas La encerrarán por locas ¿Sabe? Conseguiré que la encierren Ahora debe permanecer callada Y adoptando una actitud más solemne Y colocándose un velo Y colocándose un velo sobre los ojos Velo que permanecía recogido En su sombrero Comenzó a leer el libro Que llevaba entre sus manos Estoy aquí Para unir en santo matrimonio A este hombre Y esta mujer Si alguno de los presentes Conociera algún impedimento Yo, yo, yo Yo lo conozco Soy un hombre casado Estoy ya casado Eso no es ningún impedimento Hijo mío Después de haberte separado Y llevando luego Sus dedos a la frente De cera abrillantada Que cubría la horrenda Calavera de su hija Preguntó Vera Hidalgo ¿Aceptas a este hombre En santo matrimonio Y prometes respetarle Y amarle En la pobreza Y en la riqueza En la enfermedad Y en la salud Durante todos los días De vuestra vida Hasta que la muerte Os separe ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Suélteme, maldita vieja! ¿Aceptas a esta mujer En santo matrimonio Y prometes Respetarla Y amarla Durante todos los días De tu vida Hasta que la muerte Os separe? Sí, sí, sí Acepto, acepto Acepto Ahora, ahora Ahora, suélteme He aceptado Ya, ya he visto Que he aceptado Todos decís lo mismo La extraña señora Volviéndose ahora Hacia la puerta Con la intención De dejarlos solos Dijo antes De cerrarla Vera Hija mía Ya estáis casados Que si es muy feliz Espero que este No sea como los otros Advirtió Como la llave Cerraba nuevamente Aquel maldito dormitorio Y él se quedaba Absolutamente solo Junto al cadáver De aquella pobre muchacha Que solo Dios sabría Por qué extrañas cosas Había pasado Gritó Gritó Ahora gritó Desesperadamente Como hasta entonces No había hecho ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Puedo! ¡Puedo volverme loco! ¡Puedo! Nadie sabe lo que es vivir Junto a un cadáver Durante horas Durante días Esperando a que suceda algo Escudriñando el silencio Conteniendo la respiración En espera del más mínimo Acontecimiento Para combatir la locura Después de los gritos Se pierde la noción de todo Se pierde la mínima fuerza De los músculos Se desea la muerte incluso ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por Dios! Que alguien se apiade de mí ¡No puedo más! ¡No lo soporto! ¿Cuántos días habían transcurrido Desde la noche En que tuvo el infortunio De llegar a tan extraño sitio? Cinco Seis A lo sumo Ocho Ocho días Encadenado en una cama Junto a un cadáver Extrañamente conservado Había cruzado Las más lejanas fronteras Del espanto Había gastado Todas sus fuerzas Sus cuerdas vocales Ya no le respondían A los gritos Nadie había vuelto En aquel tiempo Todo era horrendo Oscuro Y tétrico Nadie le esperaba Nadie le estaría buscando Porque había decidido Marcharse Desaparecer Muy lejos La crueldad de aquella loca No tenía límites Se moría No había probado bocado Era escasa E insuficiente La sangre Que le brotaba De sus propios labios Y ni siquiera Tenía fuerzas Para seguir Gritando ¿Por qué No se moría? Era tan larga La agonía Si es que Era la agonía Aquello ¿Qué sucedía ahora? ¿Qué era aquello? El perro El perro Estaba ladrando Alguien se acercaba A la casa Alguien que seguramente Había visto su coche aparcado Y lo estaban buscando ¿Por qué? ¿Por qué iban a buscarlo? El perro seguía ladrando Y advertía a movimiento Si alguien llegaba a la casa Podía escucharlo En medio de aquel dramático silencio Por favor señora Necesito ayuda Pero me dan mucho miedo Los perros No se preocupe hijo No me tenga ningún miedo Ya lo tengo su peso Siento haberla sacado de la cama Siento haberla molestado No se preocupe Ya apenas duermo Vengo buscando un teléfono Verá He tenido un pequeño cercano En el camino Cuanto lo siento Cuanto lo siento hijo Pero pase Pase corriendo ¿No se preocupe ¿No se preocupe mucho frío? ¿No se preocupe mucho frío? Escuchó como cerraban la puerta Por vez primera Desde hacía mucho tiempo Escuchaba voces y ruidos Entendió que podía estar salvado Estaba salvado Alguien venía a reemplazarle Sabía que existía al fin Otra víctima Él había cumplido ya con su misión Ahora le tocaba el turno a otro No debía espantarse Por lo que estaba pensando Era lógico Quería gritar Quiso gritar Y no pudo No lograba más que un pobre Y angustioso gemido Pero sabía que estaba salvado Alguien iba a ocupar ahora su puesto Otro novio para su hija Para Vera Otro desaprensivo ¿Querías algo nena? Esta vez lo había gritado desde abajo Sí Por si el nuevo visitante Escuchaba sus gemidos Pero Tendría que subir Y ofrecerle comida Sí Tenía que llevarle un plato de sopa Como hizo la noche que él había llegado Ahora escuchaba música Todo Todo se repetía Se estaba repitiendo Bajo la música Tan solo percibía algún murmullo Era una mujer muy amable Se lo estaba ganando Podía enternecer a cualquiera La historia La historia De las velas Una profesora de manualidades Una experta Con la cera Ahora supo Que ella llegaba Hasta la puerta ¿Necesitas algo nena? Era el momento Claro que era su momento Tenía que sacarlo de allí Si ella deseaba Proseguir con su juego Y estaba dispuesta A seguir con el juego Era parte de su vida De su locura La vio emerger de pronto Sonriente Con una cara amable Muy amable Por Dios Por Dios señora Por Dios Ya Me muero Me muero Compárezcase de mí Compárezcase Ya 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 tiene Ya tiene Ya tiene Otro Otro novio Primero le hizo una caricia Como se lo agradeció En aquellos momentos Luego comenzó A quitarle Las cadenas Aquellos temibles Candados Que habían desgarrado Su piel Por donde Se había ido Desangrando Si Al fin Iba a liberarlo Si había Compadecido De él Le había sonreído Tenía Que llegarle Al corazón Piedad Piedad No No pensaba Liberarlo ¿Qué excusa Podría usar Con él ahora? Claro Que iba a proseguir El juego Pero él No iba a ser Liberado Tenía Que golpearla Como fuera Tenía que hacerlo Ahora que tenía Libres sus brazos Era imposible Completamente imposible No tenía fuerzas Para mover Un solo hueso Ella lo manejaba Como un muñeco De trapo Vio Como se movía Con agilidad Por el cuarto Luego Abrió Una trampilla Una trampilla Que había En el dormitorio Y supo Que iba a ser Arrojado No pudo Protestar Siquiera Te arrastraba Sin ningún esfuerzo Y cayó Cayó De pronto Advirtió Que bien No estaba solo No No estaba solo Pero había un olor Insoportable Y fétido Que lo inundaba Todo Un olor Putrefacto Era mejor Morir Como estaba Muriendo Que era aquello Un hombre Sí Era otro hombre Vestido De novio Se movía Se estaba Moviendo Eran las ratas Eran las ratas Aquello que se estaba Moviendo Las ratas Que ahora venían A su encuentro Abandonaban Aquel otro cuerpo Y ya la sentía Moverse Por el suyo Espantoso Repugnante No podía hacer nada Por evitarlo ¿Cuánto tiempo Podría durar Aquel suplicio? ¡Gracias! Y ya Princess P has ¡Gracias!